Hoy el terrorismo no tiene ninguna justificación, no hay idea política ni de otro índole que pueda justificar el asesinato y destruir la vida de las personas y de inocentes. Estos pidiendo perdón a medias, a ver si saco tajada, están los 350 sin juicio entre ellos y mi marido. Ni confío en el perdón, ni tengo claro todavía que desaparezca del todo. Tras 50 años de horror, ETA anuncia su disolución. Por el camino ha dejado más de 800 personas asesinadas, 300 de ellas andaluzas. Miles de heridos y miles de vidas rotas. Las víctimas no olvidan y piden justicia en lugar de perdón. Más de 300 asesinatos cometidos por ETA siguen hoy impunes. Yo tenía dos niños y a mí mi hija me dijo que empezaron a llevar a los amigos míos a la playa y un día mi hija me miró a la cara y me dice Mamá, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos papá y no vamos a tener más mamá tampoco? Y entonces yo me armé de valor y dije, no, no, no. Mañana mismo a la playa. Y allí me fui con mis hijos a la playa. Es que tenía dos niños que no eran culpables de nada. En los años de plomo, los más sangrientos de ETA, la banda comete su primer atentado en Andalucía y el primero contra un funcionario de prisiones, el médico del penal del puerto Santa María I, Alfredo Suar Muro. Nosotros salimos de Argentina y recalamos en Italia, porque allí estaban mis padres, huyendo de la dictadura militar. Porque aparecían médicos muertos por todas partes, había toque de queda, no era un país para vivir ni para que crecieran los niños. Él lo matan el 14 de octubre, lo sacan de la consulta, que era un viernes, y me dice la enfermera que tenía que iba a ayudar a un médico a un parto. Entonces ya me llaman diciéndome que lo habían encontrado muerto en su coche. Se me llena mi casa de policía, de guardia civil. Una vez que sabemos que es ETA, la misma policía me dice, bueno, ha sido ETA, aquí no hay nada que hacer. Pero ahí empieza otro calvario, porque a mi casa llaman amenazándonos a todos. Entonces yo tuve durante dos años custodia policial. Para mí, para los niños, para todo. Hasta que yo llegó un momento que le dije al comisario del puerto, y eso es un infierno, si me tienen que matar, nos van a matar igual. Con la muerte de él, los mandaron todos para el norte, después los volvieron a traer para Puerto 1, pero en aquel momento lograron lo que ellos pretendían, que era que los mandaran a todos para el norte. En el 91, un paquete bomba explota en la cárcel Sevilla 1. Mueren cuatro personas. Joaquín Vidal, hoy presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, se salvó. Yo coincidí que estaba justo en la ventana a la otra, la que contigua a la sala de paquetes. Con la suerte para mí, en este caso, de que el muro, el maestro de la prisión, que aproximadamente tiene un metro y pico, fue el que me salvó del primer zambazo, porque la onda expansiva tiró hacia arriba la azotea, que es lo que cayó, aunque a mí se me cayó también el techo. Entonces fue una mañana de terror, de confusión y de horror tremendo. Andalucía se salva del peor atentado que pretendía cometer la banda, cuando Enri Parot es detenido en la provincia de Sevilla. Faltaban dos años para la exposición universal. Y aquí montamos el control y a los pocos minutos, a los cinco o diez minutos antes, pasó el coche que era el que traía la tragedia a Sevilla. Teníamos las balizas puestas de parada, teníamos los pivotes puestos por la línea continua. Al pasar las balizas que teníamos puestas para que se parara, dio un aceleronazo y se escapó del control. Y ahí aproximadamente, unos 200 metros más allá, es donde estábamos el cabo y yo, y fue donde le pinchamos el coche. Yo le vi levantar la pistola cuando nos pegó el primer tiro y me agaché. Y entonces empezó a dispararnos indistintamente a los dos. Los compañeros nuestros, posteriormente, después de pasar caso, recogieron 17 cartuchos vacíos. Y tenía cuatro o cinco bombonas, no recuerdo bien, llenas de bolsas de explosivos. En total, 310 kilos de explosivos. El primer golpe a ETA fue en Vidal, en el 92, con la detención de parte de la cúpula. Seis años después, el Comando Andalucía fue desarticulado, tras la detención, entre otros, de los asesinos del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García. Murieron con el sello de ETA, el tiro en la nuca. No cabe duda que el dolor ha sido inmenso también en Andalucía. ETA nunca ha conseguido nada, porque nunca hemos cedido. Y tenemos que dejar muy claro a las víctimas y a los familiares de las víctimas que no vamos a ceder nunca. Me tocaron cosas muy duras. Me tocó, por ejemplo, entrar en el zulo de Ortega Lara, que era algo horroroso, horroroso, porque salimos todos trastocados de la experiencia, porque tocabas poniéndote de puntillas el suelo y tocabas las paredes al extender las manos. Era una cosa horrorosa. La humedad se palpaba. Yo recuerdo una frase tremebunda de los años 80 que esa gente que ahora está en el Parlamento Vasco, como electos de Bildu o sus padres o sus amigos, decían, algo habrá hecho. Y en el comunicado sigue esa píldora de odio, sigue ahí, ese algo habrá hecho, y a vosotros no os pido perdón, mientras que a los otros sí. En el 2000 asesinan al concejal José María Martín Carpena, en Málaga. Hoy somos toda España la familia de Luis Portero. En Granada, tres pistoleros disparan en el portal de su casa a Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia Andaluz. Y apenas siete días después... Recuerdo uno de los atentados, el de Cariñano, donde esa tarde los taxis, los autobuses, la propia sociedad, hubo vecinos que persiguían y iban comunicando por donde se dirigían uno de los asesinos del doctor Cariñano. Eso siempre demostró que Andalucía fue valiente. Nunca hemos buscado la venganza, hemos soportado todo ese dolor, toda esa masacre. Cada 2 de abril, mis días... Mis días me hacen... Me compran una tarta y celebran de que cumplo los años que voy cumpliendo. La mayor parte de los asesinatos se cometieron durante la democracia. Hoy, según Interior, 243 miembros de la banda están en prisión. Cerca de 90 en cárceles andaluzas. ETA ha matado sin escrúpulos y ha condenado a las víctimas al dolor. Pero no al olvido. Sus voces exigen conocer los nombres de los asesinos de más de 300 casos, aún sin esclarecer. Es la única forma de que la banda terrorista ETA desaparezca definitivamente. Porque un año por víctima, no creo que sea justo, ¿eh? No creo que sea justo. Y ellos se quejan de que no pueden... Que los presos están lejos. Pues los nuestros están todavía más lejos. Nuestras víctimas... Y no las vamos a ver nunca más.